Bien, uno de los galadores importantes de la noche es para los grandes goleadores que tuvo la temporada de la Liga Rafelina. Y hablar de Agustín Bianciotti es hablar de la juventud, del espíritu y de esa forma que tiene tan particular de jugársela cada vez que juega Porteo Benúr como referente, como tipo que está bien atento y ha logrado una cantidad de goles importantes para darle al equipo cruzado, al equipo del Parque Lolaí, estos tantos campeonatos de esta temporada 22. Felicitaciones a Hugo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que estoy muy contento, muy contento por el equipo, por los cuatro campeonatos y por el premio individual. Bueno, lo más importante para un jugador y mucho más para un delantero es que le den la posibilidad de jugar. Igual lo tuviste y la aprovechaste. La verdad que sí, estoy muy contento por la oportunidad de los minutos que tuve en todo el año. La verdad que fueron muchos y estoy muy agradecido y muy contento. Si uno hace un relevamiento y va buscando un poco los momentos del año, ¿en qué momento tuviste mayor confianza? Viste cuando el jugador está propuesto para no fallar, que está encendido, que sabés que todo lo que pasa en la cancha te va a salir. ¿Cuál fue tu mejor momento en el año? Creo que al final de la clausura fue mi mejor momento, que hice muchos goles seguidos. Exactamente. Bueno, ahora se viene el proyecto del torneo Federal Amateur. Tienen un compromiso difícil el próximo domingo ante Belgrano en Paraná. ¿Cuáles son tus sensaciones? ¿Qué es lo que han charlado ya con el técnico para este año tan especial? Sí, la verdad que queremos llevarnos algo de allá, porque sabemos que es un rival duro, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, y seguramente habrá que hacer fuerza para hacer un golcito. Sí, ojalá, ojalá, ojalá. Felicitaciones por este año fantástico. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Agustín Bianciotti, el gran goleador del Parque Ilolay, aquí en esta fiesta de la Liga Rafaelina, en este año del centenario.